Así es, gracias, muy buenas tardes. Un joven con discapacidad, Eric Ortiz, de 16 años, resultó muerto en la piscina de Atlantic Park, en la ciudad de Monterrey Park. Cuando un grupo, un grupo de su escuela, se disponía a disfrutar de un día de sol, lamentablemente resultó una tragedia. Hay reacción e indignación en la comunidad. La preparatoria Garfield de Monterrey Park, donde estudiaba Eric Ortiz, de 16 años, y que murió ahogado en la piscina de Atlantic Park, está de luto. La bandera está a media asta. Stephanie es una de las estudiantes que observó la emergencia. Yo estaba ahí por la entrada y lo sacaron en The Harness y lo miré con el estómago, estaba muy como inflamado con agua, yo supongo, y estaba como un color como de como purple, como morado, y sus ojos estaban como, no sé, muy feo mirar. En el lugar de los hechos, la comunidad ha improvisado un altar en su memoria. Siempre tenía una sonrisa y nunca se va a olvidar alguien así, con su sonrisa, que donde quiera nos miraba, nos abrazaba, nos decía, hagan su esfuerzo. Sí es duro estar en la escuela, pero Dios nos tiene algo. Los estudiantes aseguran que hubo negligencia y descuido. Hubieran tenido más atención para que el niño estuviera bien, era un descuido de su parte de la escuela. También de los lifeguards que estaban ahí en el parque, por eso están ahí. No, no entiendo cómo pasó, cómo no lo pudieron ver y pues cuidarlo. En ese momento se está llevando a cabo la conferencia de prensa con la familia de Erick Ortiz, el joven que murió ahogado, y obviamente también con su representante legal, el abogado Carrillo. Le tendré más información en un momento. Gracias.